Llegar a los orígenes de esta deliciosa preparación es ir al manaví profundo, hacia el corazón de una provincia en la que el maní, el maíz, las hierbas y condimentos dan vida a este manjar. Quienes mejor conocen la receta nos cuentan algunos secretos y nos dan pistas para preparar salprieta en casa. Fanny Vergara, cheva investigadora de la cocina ancestral manavita, ha podido identificar una variedad sorprendente de maníes, de distintas texturas, tamaño, color, sabor y aromas. Cerca del 80% de su gastronomía se elabora con esta leguminosa. Por esta razón, el sufijo eiche, que llevan algunos platillos de esta provincia, está asociado al maní, como el biche, corviche, ceviche o troliche. Los manavites hemos heredado, como parte de nuestra gastronomía, nuestro patrimonio identitario, el uso del maní en la comida. Desde tiempos prehispánicos, pues ya hay registro de este uso y he investigado y coleccionado 15 variedades, ya que Tosagua se le conoce como la capital manicera del Ecuador y dentro de Manaví, pues es el referente. Este es maní chanquito de notas dulces. Luego tenemos también el conocido como barriga de sapo, es alto en grasa. El maní caramelo es más crocante, menos dulce y de sabor intenso también. El maní conocido como charapoto, que es un maní muy, muy, muy antiguo, es medio en grasa. En rosita tenemos tres tonos, tenemos el crema, tenemos el que llamamos blanco, pero tiende más a ser beige y el color rosa, característico. El blanco pepón, también conocido como chiray blanco. Este también es súper suave su textura una vez que está tostado. El maní palma, como se le conoce aquí, que su característica es que la piel es parecida a una almendra o una pepa de cacao cuando ya está seca, ¿no? Es un maní bajo en grasa y de una textura muy crocante. Y la de aquí, la barriga de sapo, que le conocemos porque si ustedes pueden observar parece un sapo, ¿no es cierto? Entonces esta es la variedad más grasosa que tenemos dentro de las 15 variedades que hemos podido investigar y coleccionar. Este maní tostado, cuando nosotros con nuestros abuelos hacíamos las labores de agricultura y teníamos que caminar una hora, dos horas, de regreso a casa, ellos a las 11 de la mañana nos daban el puñado de maní y un trozo de panela. Y ese era el snack que ellos nos entregaban, pero también, o sea, pensando inteligentemente, le da energía, pero también siente saciedad. Y hasta llegar a casa para almorzar, pues ya ellos nos habían nutrido de esa manera. En la investigación que he hecho sobre las variedades de maní, también he investigado un centenar de recetas a base de maní. Entonces la receta que vamos a preparar ahorita es la receta madre. El término propio que utilizan nuestras abuelas es aguar el maní, que es hacer esto. Ponemos un poco de agua, el maní molido, y poco a poco lo vamos aguando. De esta preparación se derivan un montón de recetas. Le he agregado un poco de sal, agregarle mi limoncito para que quede bien cremosito, o sea, ya no tengo grumos aquí. Bueno, ya una vez que está lista nuestra salsa madre o colonche, lo que vamos a hacer es acompañarla con el cocolón. Ya tenemos el arroz por aquí, miren ese rico cocoloncito que está ahí abajo, hecho en la olla de barro, tapado con la hoja de plátano, que va a aportar más sabor a mi plato. Ahora sí, agregamos nuestra salsa madre sobre el arroz. Una vez que tengo ahí mi salsa, voy a agregar también la lechuga silvestre y el tomatillo silvestre, que también crecen por nuestro. Este, digamos, que es el plato del montuvio, ya que si no tengo cerca la proteína, digamos, de los recursos marítimos, entonces tengo el maní y con el maní voy a, digamos, a nutrir esa alimentación. Ya hemos hecho la salsa colonche en frío. Ahora vamos a hacerla, el colonche, pero ya caliente. Entonces esperamos que el plato no esté crocante porque tiene que haber, digamos, esa textura. Eso sí, es muy importante para hacer esta molienda la manito de piedra, ¿no? Agregamos sofrito. Es un sofrito que ya tenemos hecho previamente con diferentes tipos de cebollas, ajo, vegetales y obviamente y el infaltable a chiote, ¿no? Aquí estoy agregando ya los camarones, tienen sal y el aliño de la casa. Nuestros camarones ya están salteaditos, ahí sí vamos a agregar nuestra salsa de maní. Agregamos también oreganito, sobre todo porque hay personas que a veces nos molestan los mariscos junto con el maní. Ahora sí, vamos a agregar ya el plátano molido y mezclamos. Entonces toda esta preparación es lo que llamamos colonche, ¿no? Ahora sí, emplatamos y terminamos con un poco de, ahora sí, de cilantro picadito. Ahora este plato ya ha dado un salto no solamente de la mesa del campesino sino que ya también lo podemos encontrar en los restaurantes. Es decir, de sus usos sociales salta a la restauración. Pero es momento de comprender la razón por la cual la sal prieta lleva ese nombre y por qué tiene una tonalidad oscura casi como el azúcar moreno. La sal prieta es el plato más emblemático y es el sinónimo del manavita ante los ecuatorianos. Una vez que ya tenemos tostado el maní y el maíz la sal también tenemos por acá de Chiote cuatro ingredientes prehispánicos y son americanos, ¿no? Nuestros ancestros utilizaban la piedra de moler o el metate. Recordemos que ahí no existía este molino que tenemos hoy día. Entonces ellos de esa manera molían los ingredientes para hacer la sal prieta. Una vez que ya hemos desgranado, tostado y pelado el maní ahora sí procedemos a moler y amasamos hasta que ya esté, digamos, la mezcla homogénea que ya el maní y el maíz pues se hayan mezclado totalmente. Ahora sí vamos a agregarle la pasta de Chiote. Agregamos también sal. Recuerden que el nombre es sal prieta pero hay familias que sí le pueden poner ajo rallado, cebolla rallada pero es para consumo familiar. Aquí la vemos que todavía no tiene mucho color pero el rato que pasa por el molino es donde se impregna ya el Chiote en la preparación. Entonces por eso es que nosotros ya podemos ver qué coloración va a tener nuestra sal prieta. Si la queremos un poco más roja pues este es el preciso momento para agregarle un poco más. Nuestras abuelas de las eras sembraban este cebollín o cebolla de verdeo que se conoce ahora pero era cebolla verde y esto era lo que se le agregaba a la sal prieta no el cilantro como hoy en día nosotros utilizamos. Este es nuestro identificador o nuestro sinónimo de ser manavita sal prieta. Sabes que los astronautas llevan super alimentos y hay un estudio que fomentó que llevaran sal prieta en los viajes estos que hacen los astronautas porque es un super alimento primero porque tiene maíz que es un alimento rico en calcio en proteínas y el maní que es otro super alimento que esté riquísimo en proteínas en grasas ácidos grasos nobles vitaminas entonces ya por ende ya son dos alimentos super potentes y le sumas al achiote que es un desinflamatorio natural un preservante natural un sincretizante y la sal de las salinas no la sal que viene en una funda que tiene más de 99 minerales entonces es un super alimento hay un el secreto que dicen que cuando una mujer manavista quiere quiere enamorar a un foráneo le da de comer salpeta en la boca eso ya ya se frego estamos trabajando varios colectivos y varios gestores culturales para lograr la denominación de origen pero si no es posible la denominación de origen queremos también la ETG es una especialidad tradicional garantizada no solamente es de proteger la receta en realidad lo que queremos proteger es el maíz amarillo que ya está en peligro de extinción porque cada vez se siembra menos porque la introducción de otras semillas certificadas y modificadas están haciendo que nuestro maíz amarillo nuestro emblema que es con el cual se hace todas las variedades de recetas que se hacen aquí en Manaví está en peligro de extinción si perdemos esa variedad la salprieta es patrimonio de la identidad manavita un alimento único delicioso y nutritivo cuya esencia y sabor merecen un lugar privilegiado dentro de la gastronomía nacional